¡Suscríbete al canal! ...tenga que renunciar y en estas condiciones, ¿no? ¿Te excepciona? Pues yo agradezco la solidaridad que ella siempre tuvo con la comunidad LGBT y pues yo no hubiese querido que ella se tuviera que ir en estas circunstancias, ¿no? Yo le sigo teniendo el mismo cariño, el mismo aprecio y el mismo agradecimiento por lo que ella hizo por nuestra comunidad y el proyecto que presentó para que la adopción en Puerto Rico fuera una realidad. Así que yo le deseo lo mejor y que es verdad que hay que seguir la lucha y ella pues va a tener que continuar con su vida y le deseo siempre lo mejor a ella. Ustedes han planteado que algunos candidatos a la gobernación han hecho compromisos con el sector religioso o no han hecho compromisos concretos de adelantar unas causas que ustedes han propulsado y que han tenido algunos avances en los últimos años. Unos por la vía local, otros por la vía federal, ¿no? Como el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y sobre todo ha habido mucha crítica de su parte a la posición del candidato del PNP, Ricardo Rosselló. ¿Hay puentes todavía abiertos en esa dirección? ¿Hay oportunidad de que eso se pueda zanjar o no? Siempre hay oportunidad. Lo que sucede es que hay una historia, hay una trayectoria del Partido Nuevo Progresista. Es el partido de la homofobia en Puerto Rico y ellos con mucho orgullo así se catalogan, ¿no? No lo dicen con esas palabras, pero eso es lo que han hecho. Pero hay gente gay en el Partido Nuevo Progresista. Pero por supuesto. Siendo los partidos mayoritarios en el PPD y el PNP debe haber decenas de personas de la comunidad. Y eso lo hace aún más insultante que ellos miren a los ojos a la gente que trabaja en sus avanzadas, a la gente que trabaja en sus campañas, a la gente que trabaja en sus oficinas legislativas o a sus oficinas ejecutivas, y los miren a los ojos y le digan, tú vales menos que yo y tú tienes que tener menos derechos que yo. Eso es más insultante todavía. ¿Qué derechos en particular? Bueno, ciertamente todavía falta que el Código Civil se atempere, que lleva más de una década en revisión y no se ha hecho, que el derecho a la adopción sea legal en Puerto Rico porque ahora está por orden administrativa, que las personas transgénero y transexuales puedan modificar su certificado de nacimiento para que esté de acuerdo a su género. ¿Y a eso se ha puesto Ricardo Rosselló? A todo, a todo, absolutamente todo. Y esto es bochornoso porque no tan solo se ha puesto, sino que ha firmado acuerdos con grupos de odio en Puerto Rico para quitarnos derechos, para esos derechos que ya nosotros hemos adquirido en los últimos años se le da marcha atrás y más allá de eso que no se desarrolle ningún otro derecho en Puerto Rico para la comunidad LGBT. Yo pregunté si había puentes, pero ¿hay algún movimiento activo? ¿Hay alguna forma de acercar? ¿O no es con usted del asunto? Y si hay interlocutores son otros que están propulsando eso. Yo estoy en la mejor disposición de reunirme con el Partido Novo Progresista cuando sea y donde sea. Pero no podemos olvidar que el Partido Novo Progresista nos llevó a corte para que se limitara el derecho al matrimonio en Puerto Rico. El Partido Novo Progresista votó en bloque, en contra, con una sola excepción, en contra de todos los proyectos a favor de la comunidad LGBT. El Partido Novo Progresista es el que nos ha llamado cuacuá y nos ha llamado en palabras o esas en contra de la comunidad LGBT. Fueron los que zarandearon patos de hules. ¿Pero usted dice el Partido Novo Progresista son líderes? Los líderes del Partido Novo Progresista, claro, los políticos, los que tienen que... Pero no es el Partido Novo Progresista como partido. Bueno, si los líderes del partido, sin excepción, con una sola, con una sola excepción... ¿Cuál es la excepción? Jennifer González, con esa única excepción, todos los demás líderes de ese partido han votado en contra de nuestros derechos. ¿Y es precisamente ella una puerta de entrada o no hay eso? Yo quisiera, yo quisiera que lo fuera porque ha votado a favor de los proyectos de la comunidad LGBT. Bajo su presidencia se aprobó casi por unanimidad un proyecto de no discrimen en el empleo cuando ella era presidenta de la Cámara. O sea, ella detuvo la resolución 99 cuando se presentó junto a Héctor Ferrer y Víctor García del San Inocencio. Así que hay maneras de que eso pueda ser. Hay otros miembros dentro de ese partido que han presentado unas propuestas para la plataforma del partido Novo Progresista. Hay que ver si van a abrir la puerta. Ahora mismo hay cinco candidatos a la gobernación que están a favor de la comunidad LGBT y uno que está en contra. Y el candidato del PPD, porque por lo que tengo entendido ha guardado silencio David Bernier sobre propuestas. De hecho, esta misma noche intentamos conseguir una reacción suya en la actividad en la que anunció el sustituto de Maritere González y nos dijeron que al otro día, que mañana iban a atender el asunto. Bueno, él ha guardado un absoluto silencio en cuanto a este tema y es un emplazamiento que yo le he hecho públicamente en varias ocasiones. Que él no ha contestado. Yo me reuní con su antigua directora de campaña, he estado en comunicación con el director de la plataforma, que es David Bergel. Me reuní con él, me presentaron las propuestas que están incluidas en la plataforma del Partido Popular Democrático. Pero no son las que ustedes quieren. No llegaron hasta donde nosotros tenemos que llegar. Ciertamente hay una amplitud y hay una generalidad, que no hay una especificidad en los reclamos que está haciendo la comunidad LGBT. Si usted es de la comunidad LGBT y es PNP o PPD, que como dije ahorita, tiene que ser una gran cantidad de personas, ¿qué debe hacer? Bueno, tiene que exigirle a sus líderes que defiendan sus derechos. Cuando lo vean, cuando vayan a hacer campaña por su casa, usted se lo dice o usted le escribe por las redes sociales o usted le exige que esos derechos se defiendan. Por eso es que mi llamado es a los miembros del Partido No Progresista que son de la comunidad LGBT o que creen en la igualdad para la comunidad LGBT, que le exijan a su candidato que apoyen. Porque tú no puedes decir que tú apoyas la igualdad en otros lares mientras se lo niega a tus compatriotas. Voy a una pausa y quiero que hablemos sobre el contrato, su contrato en el municipio de San Juan, los efectos o resultados que ha tenido en estos días ese contrato. Y vamos a tener también para ustedes el resultado del sondeo en la parte final del voto 2016. Ya regresamos. En pantalla los resultados a la pregunta de nuestro sondeo. Debe desistir Jaime Perelló de su candidatura a la reelección. El 70% de ustedes opinó que sí, el 30% que no. Ahí este resultado. Seguimos con Pedro Julio Serrano. Antes de ir al asunto del contrato brevemente, el actual presidente interino de la Cámara es una de las personas que usted mencionó que eliminaron de la ley 22 antidiscrimen en el empleo. El asunto del discrimen en cuanto a vivienda y acomodos públicos. O sea, usted entiende que no está muy de acuerdo con esa asignación de él en ese puesto. Ni con él, ni con Brenda López de Herrera, que han sido enemigos de la comunidad LGBT y que han sido piedras de tropiezo para que en Puerto Rico se adelanten los derechos de la comunidad LGBT. En la oficina de Roberto Rivera Ruiz de Porra se negoció el que se le iban a quitar esas protecciones del discrimen y acomodos públicos al proyecto 238 que se convirtió en la ley 22. Y ahora mismo tú puedes trabajar en un restaurante pero te pueden negar servicio en este restaurante porque le quitaron esa protección al acomodo público. Así que en Puerto Rico todavía eso está pendiente en la agenda para adelantar los derechos de la comunidad LGBT y es una vergüenza que el Partido Popular tenga gente también como Ángel Rodríguez, como Ramosito Ruiz. Y yo menciono, o sea, que aquí nada más no es en el PNP donde... Se tiene un contrato de 60 dólares la hora, máximo de 100 horas mensuales, que serían 6 mil dólares mensuales hasta diciembre, por ser un vínculo entre el municipio y la comunidad, por llevar a cabo una serie de tareas. Y quisiera saber, dígame primero cuántas horas fueron este mes porque lleva un mes aproximadamente de contrato. ¿Llegó a las 100 horas? Llegué, sobrepasé las 100 horas y obviamente esas son horas que se dan pro bono al municipio de San Juan. ¿Qué ha hecho usted en esas horas al son de 6 mil dólares al mes que no hacía antes por nada? Bueno, yo no lo hacía por nada porque yo fui director de publicidad y de medios en una organización nacional estadounidense que es de la comunidad LGBT y yo tenía mi salario en Nueva York y también... ¿Pero aquí? Sí, pero aquí en Puerto Rico yo siempre he hecho ese trabajo, pero mi trabajo en Nueva York tenía que ver con el trabajo que se hace en Puerto Rico porque esa organización... O sea, le pagaban allá por hacer algún trabajo acá. Por hacer el trabajo acá. Así que es un trabajo que yo en el pasado he hecho de la misma naturaleza y es el mismo trabajo que hice también para la presidenta del Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York. Y es un trabajo que hay en muchas ciudades del mundo y en muchos países del mundo donde hay un enlace con diferentes comunidades como la comunidad LGBT. El enlace en la Casa Blanca hay un enlace con LGBT Community, hay un enlace con la población de VIH en la Casa Blanca también. Eso se da en la ciudad de Nueva York, se da en otras ciudades del mundo y en otros estados. Así que es algo que no es nuevo en los gobiernos que hayan unos enlaces con diferentes comunidades para adelantar los derechos, las necesidades y las preocupaciones de esas comunidades. ¿Y era necesario ese costo mensual? Bueno, ciertamente. De hecho, te voy a decir, yo estoy ganando mucho menos de lo que estaba ganando en Nueva York sin beneficios, sin protecciones. Yo tengo que pagar ahora mis medicamentos. Yo soy una persona que vivo con VIH. Los medicamentos cuestan mensualmente más de 4 mil dólares. Yo tengo que pagar un plan médico, que el plan médico tiene un tope de 800 dólares y yo en menos de un mes ya yo gasto mi tope. ¿Y qué ha hecho en esa zona? Bueno, yo he estado reuniéndome con las diferentes comunidades, trabajando con personas que se han quedado sin hogar, buscándole vivienda y buscándole empleo. Hemos estado organizando unos programas que se van a estar llevando a cabo en el municipio de San Juan para seguir adelantando los derechos de esta comunidad y que no se discrimine en contra de la comunidad LGBTT. Hay una clínica trans donde se le está dando servicio a la comunidad transgénero y transexual. Pero eso existía antes de usted llegar. Bueno, pero y ahora se está adelantando para que esa clínica se amplíe y haya más servicios para esta comunidad. ¿Y usted en seis meses va a hacer el trabajo que necesita hacer? Bueno, yo siempre tengo... ¿Con la expectativa suya es continuar? Bueno, yo tengo mis puertas abiertas. Si la alcaldesa tiene... Si la alcaldesa requiere, si ella gana la reelección y ella requiere que yo me quede en el municipio de San Juan haciendo el trabajo que yo estoy haciendo, con mucho gusto yo consideraría esa petición de parte de la alcaldesa. Hay una controversia en estos días con la alcaldesa. Tengo apenas un minuto, pero la alcaldesa ha admitido que ha ayudado con algunos recursos a los jóvenes que están protestando en contra de Promesa y de la Junta de Control Fiscal. ¿A usted le parece que esa es una buena utilización de los fondos? Hay quien diría que me va a decir que sí porque trabaja en el municipio, pero como ella dijo que usted mantenía su libertad de conciencia, le pregunto. Pues te voy a decir. Hace unos días, Clamor a Dios se dio en el Capitolio de Puerto Rico y allí se le prestaron las facilidades del Capitolio. A Clamor a Dios se le han prestado esas facilidades por más de 30 años. A Clamor a Dios para que utilicen la electricidad, los salones de Clamor a Dios para conferencias de prensa, para cocteles, para salones VIP dentro del Capitolio. Se utilizan fondos públicos para costear algunas cosas de esa actividad y nadie dice nada. Ahora la alcaldesa le lleva agua o hielo a unos manifestantes que están defendiendo al pueblo puertorriqueño en contra de una junta que es colonial y se crea un lío. Yo creo que aquí hay una doble vara y hay que denunciarla. Gracias por estar con nosotros, Pedro Julio Serrano. Ustedes también gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden hacer sus comentarios sobre el programa en Facebook y en Twitter usando el hashtag Voto2016PR. Hasta la próxima semana y buenas noches. ¡Gracias!